Perdón Perdón Y dame mi vida Perdón Si es que te falta Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Jamás Habrá quien se pare Amor De tu amor El mío ¿Por qué? Si adorarte así Mío Es que el amor Mío Perdón Pide tu perdón Si Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Música 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 Música